El actor aseguró que a él no le gusta vivir la vida de otras personas o mejor dicho colgarse de la fama de sus parejas. En el 2005 fue muy sonada la relación que tuvieron Paulina Rubio y José María Torre de 48 y 42 años respectivamente en la actualidad. Y ahora el actor en entrevista para el programa Confesiones que es conducido por Aurora Valle y se transmite por el canal TL Novelas dio más detalles desde noviazgo. Duré como año y medio pero se sintió más. Al comentario de Aurora de que se sintió que fue más tiempo como si le hubiera pesado. José María respondió, fue una relación difícil porque yo siempre he peleado por mis cosas. Nunca he dependido de nadie y siempre he tratado que respeten lo que yo soy, lo que yo trabajo y mis momentos y mis tiempos. Torre fue muy contundente al señalar, yo no me puedo poner de novio de nadie para vivir la vida de otra persona. No hay manera, ni por fama. Yo no iba por ese motivo, yo conecté con ella. Estaba en cuenta la última tabla para ser un citriciano Office. No leîtes. No te preocupes.